Dúrate de pedazo Mira, ahorita lo acabo de ir a ver yo Y está como cuando los bichitos tiernos le acuestan a dormir Y están para... Ya se hacía la boca Y se ha ido a acostar de pura necesidad Siempre andaba Vamos a ver Y como él toda esta fiesta de los farolitos Ya la ha pasado Está bien Usted Pero mira Chan no duerme como la gente Porque Yo creo que yo abro la boca cuando estoy dormido Y me abro todo desquijarado Y mira Chan Porque vos dormís con la boca abierta En el cuerpo se te echa de ver Que sos esta abierta Boca abierta, boca abierta Vamos a ver Pero si está bien llegado el sueño Yo no puedo dormir Chan que esté de pelada Yo no puedo dormir en el día Y mira Está pegando una dormida de respeto Es que desde que vino Se vino a bañar Nino Para que tuvieras una casa de esta vos Que fuera tú Ay callante Yo fuera feliz Que viviera feliz mi familia Que sean huevos rancheros No Todo Todo Loroca Va Va Y va Prácticamente A vos te gusta el huevo Chele más que todo Sin nada No Porque cuando esto lo hace Con tomate y chile Ya va Pero uno le echa Loro También A vos Este señorito Va a ser Está bien Amén Que eso es lo que yo más No 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 Muchas gracias Ah bien Bien Porque yo voy a tomar café Y como ahí lo puedes dejar encendida Pero cuando esté comiendo Me voy a pegar una comida Ahora que Pero yo le dije a Loro Que comprara dos ¿Por qué no me va a comprar? ¿Dos qué? Porque yo sabía que estamos muy hartones ¿Dos cartones? Pues sí Pero por no ofenderte tanto Porque desde hoy te está diciendo Bartón Que Callejón Y que solo para No Sí o no Que la Dalia te ha andado tirando pesado Hasta Callejón te dijo Y qué sé yo Ni lo entendí ¿Por qué? Callejón le dijiste Callejón Imagínate que Decir que La calle que tenemos nosotros Es bonita a la par de un callejón ¿Y qué es Callejón? Un callejón es algo feo Que solo bestia mular pasa ¿Pero por qué La Yamite le dijo así? Por el gran veneno Que le quiere tirar Y no hay a cómo vender De ayer ¿Por qué? ¿Por qué? Y el aceite El aceite tampoco va a cantar ¿Bebé? ¿Pero ha tenido algo? ¿Cómo que no? Ahí está buena Y pedí Pedí de la masca Niña Niña Lidia La del 4K Yo creo que esos utensilios Que hemos traído Ahora los vamos a asomatar No va a alcanzar No va a alcanzar No va a alcanzar No va a alcanzar No lo siento A ver Va a caer La teta por la teta Está valiendo Ahí está No pues no Luego se sale Se sale de aquí No pero siempre Cae adentro Así La galia no podía Estapar animalas Y mira A los huevos Ya le voy a enseñar Tomás Y en la cacerola Vas a tortillar Pero hace una sola tortilla A lo que dé ¿Cómo se llama? Para que aproveches Toda la cacerola Y un sol Una sola tortilla Ahí me caben Al vuelo Una tortilla grande Pero si No puede hacer así Como para hacer burritos Una grande Una grande Pero Le he hecho Le he hecho Chile y cebolla Y al huevo Le he hecho Jalapeño uno picado ¿Al qué? Al huevo Un jalapeño picado Medio Le das Un toque Nomás Está bien Fondeado Ese hombre Está muriendo De una gran necesidad Yo vi Durmiendo Está ahí el cobre Mira cómo hace Con el agua se suelta Hacerla en una silla Y hijita Y se va a mecer Por todo Deja pista Ahí Deja piscina Y la va a mecer En aquella cama Que está En la piscina Y Sophie trae Traje de baño A ver Sophie trae Traje 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 Vaya No Icarela Solo Faltaba tan malito Mal envuelto Que ella no pudo venir Porque yo que tenía tos ¿No que le invitamos? Sí No pudo venir Viejones Vamos a hacer algo de comer La verdad es que tenemos hambre Hemos traído utensilios Supuestamente Nos vamos a quedar una semana aquí Pero al parecer Ahorita creo que Lo matamos todos Ahora en el almuerzo Vamos a matar todos Y no vamos a ir No vamos a ir allá ¿A dónde? Está un lugar Que se llama Es que no sé Pero es que ahí Venden cosas Pero es ¿Al vuelo de la cacerola? ¿Al club? Al club Ajá Al club Allí Allí las cosas Al llevar esa tarjeta Y todo Nos dan El 20% De descuento ¿Por qué? Ay, si no llevamos pedo Bien, ¿te lleva? Me te lleva a pedir ¿Bastante? ¿Qué? ¿Bastante? ¿Unos 100 cada uno? Sabonestate en padulopan Quítatelo De enbisbanja ¿Ah? Tengo un cudo ahí Pero de que no No nervio No nervio Sobatelo Si ya me pasé No me van a volver No me pasó algo Pues aquí Solo me Ahí está bien No me pasó Un papel Como así No Ya se me llevó Todo Todo Qué raro Es que como Esa cafetera Acordate A la par de la milla Sí, mi cafetera Es bien pequeñita Deja el café allá No, Nino No, yo ahorita no A ver Ahí está la bolsita Y mira Mira aquí Nos habían dejado Mira Azúcar Nos habían dejado sal De todo Hasta café Nos habían dejado ahí No, viejón Sí, nos ha consentido Con todo Lo que ha hecho Nos ha recontemplado Nosotros ¿Qué más queremos? Viene todo lo que ha hecho Con nosotros Gracias viejón Dios me lo va a hacer Más bonito Ver, ver Flamenco Uy, Nino Qué feo se ve eso Siempre avisa Mamá, aquí están Aquí están escuchadas Mira Ahí tiene el diseño Aquí, mamá Decile Vos, Yami Vos vas a joder Esa olla de teflón Con esas grandes uñas No la he Ni tocado Te callaste Les encargo Los utensilios Yo les dije Cubitos No, no Yo les dije Llevamos cubitos Con su mesa No, no Vámonos Nos hubiéramos traído El comalito No, pero En esa hora No quiero Aquí está ya La Se fue Aquí estamos ya Viejones Haciendo ¿Cuántas tortillas Echaste? Vos, Yami Que abunda Dios, y ese poquito Lorocas le han echado ¿Cuántas hay? 18 No ¿Cuántas come usted? Sea sincera Porque no me gusta Que la gente Se quede con hambre Dos a tres Tres, entonces De tres no pasa No Bien Le van a las cuatro Y está mera chola ¿Y vos, Dalia? Dos ¿Cuántas tortillas Te comete vos? No, yo no tomé 15 pupusas ¿15 pupusas? No Bien ¿Por qué Dice Ya la comí Sí 15 pupusas ¿Cuántas? ¿Quién se comiera eso? Me voy ¿Dónde andas? Dice mamá catracha Andamos En Residencial Las Veraneras Eso es aquí Por los cóbanos Esa es por aquí Por los cóbanos Tengo un amigo De un No sé si es Rancho O casa Pero re preciosísimo Ahí estén pendientes A los videos Y van a ver Dónde andamos nosotros Nuestro amigo Nos ha invitado De gratis Acá por dos días René Sí viejón Sí Cuando se puede Ahí los amigos Suscriptores También Ahí estamos A la orden Para el desorden Démosle el corazoncito Aquí estamos Haciendo Unas Ricas Invita Unas ricas Huevito Con lo roco Vaca No le ha picado Jalapeña Sí Pero pica Ni un jalapeña Le han picado Hay de gente Pajo Yo le eché Poquito Porque si no No me puede comer Gracias José Gracias Gracias por seguirme Gracias Carlos Vos Que le saludas Dijo su escrito Saludos Mucho sal Sí ¿Cómo estamos Gabriel? ¿Cómo estamos Pijón? Me coge Chile Nino Buscate El chile Jalisco Que trajimos Ahí está Ok 17 Tortillas 3 6 9 12 14 No van No van a alcanzar Rodeado de pura belleza Ustedes Sí Sí viejón Me extraña Me extraña Me extraña Me agaña No 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 Dijo que estaba enferma Flora Me gusta lo que hiciste Sí viejón Damián Un poquito Pero de todo corazón La muchacha me cayó bien Es que se ve Que es bien humildita Se ve que es bien humildita Y yo aunque una cora de Pero media vez la de corazón Se siente bien bonito Cuando te tengo en mis brazos Se me olvida todo Soy desesperado Por tenerte a ti Aquí despertando a mi lado Yo un huevo agua Y no me cabe en la cacerola ¿Dónde están hoy? Es la veranera Residencial la veranera Aquí por los Cobanos Este es un lugar preciosísimo Hermosísimo Y nos falta que ir a grabar Allá todavía ¿Cómo te dije? Ay ya mire Usted no es el club Vamos a ir al club todavía No conocemos Últimamente Estoy solo paseando Gracias mamá Catracha Gracias No viejón Cerca de la frontera No El huevo ya estuvo Más o menos El huevo está crudo Le falta cocina Obviamente Pero o sea Esperate vos Para que lo mueves No No le abundó ¿Sabes cuántas me salen a mí? De 20 a 25 tortillas Yo he torteado ¿Y por qué? ¿Eso es para una bolsa? Pues sí Pues sí Pero es hasta elita Y yo 25 Pero bien hecha Pues sí Como que son Vamos a ver Entonces Vamos a ver No Tampoco Tampoco Tira paro Dice William Necesito hacer la mano aquí Cuando se lee Jalapeña Y no va Paro de qué vos Paro de qué papá Necesito que se vayan Nueve seguidores Muchos tengo Muchos ¿Me vamos a batalla pues? Ay Dios Ni lo que más Andá aguantando a mí No Es que va a ser amistosa Pues sí Es que a mí Ni amistosa Ni nadie Para el leve Que tengo yo Estamos oyendo ¿Verdad? Si no me apoyan Yo miré Eso ya es agua Prácticamente Ya estuvieron los frijolitos El quesito ahí está Todo Yo tengo un hambre De perro Voy a parar Entonces Vamos a continuar después Tiene hambre usted hermano Fausto Poquita Todo hurtadito Se le mira su cabello No se aplica una crema a usted No Compre de una crema que se llama Reviva Con que me iba a cortar el pelo Antes de venir Ni ya no me ha pasado tiempo Pero mira Nino Falta de confianza ¿Quién crees que le puede quitar el pelo de Choto? Decile Uno nomás Yo lo que me he fijado Es que porque estas bichas Solo hicieron la comida Y fueron a descargar Y como que así de acuerdo Se pusieron Ya van con paja Ya acaban solo Demasiados Yo no La Nino Y Chano De veras ya que se encerraron Vea yo afuera estaba Yo bañándome estaba Y no la Dalia venía a decir Que ustedes en el cuarto superior Estaban encerrados Vea ya mierda Yo bañándome estaba Ahorita le vamos a decir Vea Nino Por eso que se hacen los chambres Ay me siento dañada Ahorita Echale la avena Espérate hijo Está preciso Esto es muy grande En realidad Muy grande No Quiero otro más chiquito Muy grande Lo que sobra Comas Mucho más chiquito No si el plato Mayo Mayito No si el plato No puedo comer Adentro Lo que está dentro Del plato Esto Lo demás Que sobra Comas Y esto Ay 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 Y la radio Bueno se andan grabas Y que eso nadie quiere pues No ha partido Y el otro El último ¿Dónde lo puso? El último ¿Qué? El plato Ay yo Aquí está el tuyo ¿Ese? Sí No te lo he hecho Sí mamá Sí de todo ¿Ese es aquí? ¿Ese es arriba? ¿Ese es arriba? ¿Ese es arriba? ¿Ese es arriba? ¿Ese es arriba o al lado? Al lado Mayo Mayo Mayito ¿Hay otro cuchillo? No Mayititito Con esto Vean No hay otro cuchillo Estoy pidiendo cuchillo No hay cuchillo ¿Ah? Ya vino a ver La chiquilla Bien Pero 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 A ver Esto Aquí ¿A ver? Ya Así es la parte que viene No, ni sal. ¿Dónde está? Aquí ve. Ah pues, no porque ahí estaba el platillo para que lo llevara y lo pusiera ahí porque la radio a ver si va. Te están castigando, bo. Sí, bo. Porque las tortillas no se las hemos traído. Pero pere, mijo, pere. ¿Vos estás haciendo esta ensalada, bo? Sí. Está volado así va a picar. Esa. Oye, ey, ey. Se revuelve. Viene la. Hola, no. Pere crema. Queso. Ahí está. Va, va, va. Muchas gracias. Va. Jalapeño. Sí. No le vayas. Va, no. Que no lo revuelve. No, no lo revuelve. No, no lo revuelve. Pero ahora estaba diciendo para que van hacer el ensalado. No, no. No, no, no. Ahí van a hacer yo ahí comete los ciencias. No, no, no. Cabal, miren mucha. gracias no gracias hicimos más no me dañe no que no son como los otros nada que andaba buscando usted guardando la crema que andaba pero el cheno no pierde tiempo esta buena te digo no pierdo siempre y no 3 por 30 minutos 3 y media y vos crees que un poquito de hambre tengo bueno yo que sabía no pues si yo se que cena nadie esta diciendo que hay almuerzo ay no ya ve ahora es la cena todo no 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 Y la sal Aquí hay sal Allá está La soda Me andan piqueteando una canilla Más que ni jeans traje radio No traje jeans Pero aquí está bonito Sí, después Las piezas Las piezas Nos acordaban No nos acordaban de la soda Está buena de sal Está buena la comida Va, me llega Me llega, me llega, me llega Sin queso, sin crema Sin nada A mí me ha agarrado el dolor El queso y la crema No voy a andar otro ratito Diciendo Me siento dañada Me siento dañada Miren el partido Es el vicio al fútbol Y cero a cero a cero Y cero a cero No soy de mi padre Que se hacen perder la calma Los lomos de un buen caballo Y las anclas de una dama A los lomos de un caballo Voy a ver a mi ranchero Y yo me siento bengallo Montándome en aquella grande escalera Pica Pero no lo vaya a desperdiciar La boca a boca Porque esto pica No hay Como le gusta comer eso Tan picante No estaba ¿Vos, Danilo? No estaba El huevo no estaba Este Picante Picante No, no, no Picante o no No picante o no Estaba bueno Ya ni frijoles tiene Ya me acabo el frijoles Tiene más, ¿verdad? No, frijoles ya no ¿Pollo? Tampoco ¿Pero de dónde, pollo? Con cuidado Agarren su platillo Y se van a dar dos pastillas Buena onda de escuchar por bien Aquí le voy a poner uno Ahí pueden ponerla A una esquina Ahí Ahí en el platito Podría ser Estoy entrepesa Ok Vaya, Sofía No, no, no Gracias Ay, no, yo no Gracias Esto no va a pedir Aprovecha toda mi raza Gracias Igual Por provechito Bueno Y nadie Miren, nadie le hizo caso a su picadillo Nadie ¿Y hasta aquí? Nadie Nadie Miren, echando solo puro Pepino ¿Por qué no queremos una pantalla de grabar? Esperemos a la chica Miren Esa es la oportunidad Esto voy a tomar Para la cena Hacemos una salchichita de pollo ¿Te parece? La gana de No darme la copa No Voy a agarrarte la boca Que la copa agarra Y miren Ese le iban a dar a usted Miren Mejor que Le haya hablado Gracias amigo Erber Bendiciones Vamos a tomar nosotros Vamos a continuar después Sí, muchas gracias a Yael Sí, a todos Bendiciones Gracias 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 Gracias